Mi corazón no siente calma y me duele más Saber que todo lo que amé fue un disfraz Que era falso cada beso de tu cárcel era preso Pero eso acabó No encontrarás otro que te amé Que por las noches llame y te muestre que piense en ti siempre No vas a hallar a alguien así Que lo de todo como yo por ti Que te cuida y le importas Aunque tú no sientas lo mismo por mí Quiero que te dé felicidad y alegría Que cada mañana te deje un mensaje de buenos días Espero que estando con él sonrías Aunque de su parte sea difícil hacerte entender que no eres mía Y dime qué pasó con lo nuestro ¿Dónde quedó aquello que prometiste? Dime por qué me haces esto Te felicito por el valor que tuviste ¿Cuál es tu meta? Ser feliz con quien te prometo siempre juntos Esa ya me la sé completa Con mi atención antes de que tomes tus maletas Quédate con quien te entregue todo sin que te lo prometa Me dolerá no tenerte cerquitas Mi corazón está bien Solo me duele cuando palpita Pero aún así no se agüita Porque al tuyo lo tiene con candado Y esa llave nadie se la quita No encontrarás otro que te amé Que por las noches llame y te muestre Que piensa en ti siempre No vas a hallar a alguien así Que le dé todo como yo por ti Que te cuida y no importas Aunque tú no sientas lo mismo por mí Yo fui de esos que se ponía de tapete Soporte ser tu juguete Ya no puedo ser paciente Si quieres vete Ya que todo se fue al retrete Al fin y al cabo no te importo Yo te importan los billetes No te bastó lo que yo te hacía Como comparas amor y dinero Qué tontería Pero la culpa es mía Porque me la echaba siempre Para darte gusto aunque no la tenía Pero bueno se aprende de los errores El tiempo me va a regalar cosas mejores A ti te regalo amor Y lo cambiaste por dinero Algo con mucho menos valor Que quede claro yo si te quería Tú desconoces ese sentimiento Pues no lo sentías Pero si un día te enamoras Te deseo el bien Para que no sufras como lo hago ahora No encontrarás otro que te amé Que por las noches llame y te muestre Que piensa en ti siempre No vas a hallar alguien así Que le dé todo como yo por ti Que te cuida y no importas Aunque tú no sientas lo mismo por mí Mi corazón no siente calma José García Me duele más Néstor Saber que todo lo que me hizo disfraz Que tú te haces otra vez En Brasil era preso No life No life No thing no No cocaine Me duele más Mi corazón no